¡Buenos días, comadres! Les habla su misión, Shaboy Edgar, y les tengo una pregunta. ¿Por qué son tan criticonas? Especialmente entre ustedes las mujeres. ¡Ah, cómo se atacan! Mira nomás lo que le acaban de hacer a mi futura exesposa, la J.Lo. Se pasaron de lanza. Nosotros los hombres no andamos con esas cosas. Por ejemplo, si yo llego a una fiesta y traigo esta camisa puesta y veo otro compa que ni conozco que trae la misma camisa, no lo critico, lo celebro y hasta nos hacemos compadres. Pero tú, como mujer, si llegas a una fiesta con el mismo vestido que otra mujer que no conoces, ¡Nombre de volada! FaceTime, WhatsApp, video, a todas tus amigas para atacarla. Mira nomás. ¡Ay, qué horrible, ¿verdad? Yo me hago muy sexy, a mí sí me queda bien. ¿Por qué son tan criticonas? Deberían de apoyarse. ¡No se ataquen! Bueno, excepto mi esposa Janet, ¿eh? Ella sí no es criticona. Y no nomás lo digo porque está viendo esto en este momento. Lo digo porque soy mandilón y tengo miedo. ¡Los quiero mucho! Un abrazo, mi Edgar, un abrazo muy grande. Pues la verdad es que a veces en vez de apoyarnos, nos criticamos un poquito. Eso diría yo. Pero mis queridas comadres, yo creo que con este tema vamos a tener mucho de qué hablar. Y es que por años se ha comentado de esa rivalidad entre nosotras las mujeres y el por qué competimos tanto entre nosotras. Nos criticamos y hasta nos comparamos. En cambio, como decía Edgar, los hombres son más afables entre ellos. ¿Qué piensan nuestras comadres? Pues vamos a darle la bienvenida a Mari Carmen Cervelli, codirectora de la revista Asuntos de Mujer. A Janet Sotel, un besito muy grande, mamá y bloguera y esposa. Y a Decide Ortiz, salvo a H, periodista y presentadora. Bienvenidas, las queremos mucho y nos encanta que estén aquí en la casita de Un Nuevo Día. Gracias. Con cafecito en mano vamos a empezar por Mari Carmen porque por años las mujeres hemos tenido que luchar mucho para demostrarle al mundo pues que somos capaces y que no nos discriminen. ¿Consideras tú, Mari Carmen, que entre nosotras nos hacemos daño o nos apoyamos? Bueno, nos hacemos daño y eso es lo que creen históricamente, porque además se ha instaurado una manera de ser mujer. Y cuando no cumplimos con eso, entonces somos burdas de juicios y de las miradas de los demás, de lo que dicen las demás, incluyendo a otras mujeres. Pero yo creo que eso es una conducta completamente aprendida. Yo creo que, claro, hay características que nos definen a nosotras las mujeres, que, por ejemplo, podemos estar hormonales, que somos más sensibles, pero eso no quiere decir directamente que nos demos duro porque somos más envidiosas, porque somos celosas, porque somos criticonas. Yo creo que nos han mandado a hacer una cosa y cuando no la cumplimos, entonces van y nos critican. Eso es lo que pasa. Ahí está la opinión de Mari Carmen. Pero decirle por qué decirnos adjetivos ofensivos puede volverse algo bastante común entre las mujeres. Por ejemplo, esto que pasó con J-Lo de su foto que se veía para mí, espectacular, desnuda, y ha recibido muchísimas críticas de nosotras mismas las mujeres. Así es. No, es una lástima que lamentablemente entre mujeres caigamos en esto. Y yo personalmente creo que cuando una mujer está feliz y se siente realizada, solamente tiene adjetivos calificativos positivos que hacer hacia otra mujer. Definitivamente una mujer que ofende o agrede a otra mujer como pasó acá en esta publicación de J-Lo, es una mujer que claramente no está feliz. Yo no creo que una mujer preciosa con una familia hermosa y una carrera como la de J-Lo precisamente sea capaz de colocarle algún comentario negativo. Desi, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que muchas veces lo que nosotros comentamos es un reflejo de lo que somos nosotras mismas o de lo que nosotros vemos en nosotros. Así que si nos vemos bien, vamos a decir cosas positivas. Si tenemos carencias, pues vamos a hablar de esas carencias a través de los comentarios que pongamos. Esa es mi opinión. Pero Janet, ¿crees tú que las mujeres somos más celosas y envidiosas que los hombres? Oye, muy bien dicho, comadre Desiree. Y este, comadrita en casa, buenos días. Oye, a mi marido le va a ir cuando llegue a casa, ¿eh? Pero yo creo que todas hemos tenido momentos de envidia o celos. Pero no creo que seamos celosas o envidiosas, más envidiosas que los hombres. Lo que sí es que somos más comunicativas que ellos. No chismosas, ¿eh? Más bien creo que es un tema cultural que vivimos en nuestra sociedad donde las mujeres somos más juzgadas en nuestros papeles como mamá, hermana, hija, amiga, comadre, etc. Y los hombres solo son juzgados por los dos aspectos, profesional y económico, cuando en realidad hay muchas cosas personales que evaluar de ellos. Me gusta, Janet, cómo lo pones así como muy simple, como muy tranquilito. Pero, Maricarmen... Los hombres son tremendos, porque además los hombres se tapan las cosas entre ellos. Así que imagínense. También, también es cierto. Maricarmen, cuéntanos en tu opinión, ¿quiénes son más solidarios y afables? ¿Los hombres o las mujeres? Mira, yo creo que por la sensibilidad, las mujeres. Es decir, cuando no estamos en plan de atacarnos entre nosotras, que de verdad no es que nosotras por ser mujeres nos atacamos. Es que también es que porque somos seres humanos, porque tenemos inseguridades, porque tenemos falta de amor propio, porque tenemos un montón de faltas que nos hacen ver en el otro cosas que queremos y a veces envidiamos. Y eso nos hace odiar, nos hace sentirnos mal. Pero cuando nos unimos y cuando de verdad nos ponemos con las ganas y con la intención genuina de ayudar, yo creo que las mujeres sí somos más afables y más solidarias. Yo también. Además, somos más comunicativas que los hombres y eso nos hace también ser mucho más solidarios o más afables que los hombres. La verdad es que coincido con muchas de ustedes. Tenemos una encuesta. Yo hice una sesión de preguntas favoritas para ver qué es lo que consideran las mujeres que se apoyan o se destrozan entre sí. Y en esta encuesta hay un 79.4% de las mujeres que dice que se destrozan y parecen sus peores enemigas. Hay un 0.9% que dice que se apoyan, unidas logran más cosas. Y hay un 19.6% que dice que depende si es su amiga, la apoya, si no, la destroza. Ahí están las opiniones de la gente que opinó en nuestra encuesta. Impresionante. Además, a las mujeres nos toca muy duro porque las mujeres tenemos demasiadas exigencias a nivel social. Desi, Janet, Mari Carmen, me encanta oírlas y sí tenemos esas exigencias, pero debemos también ser mejores personas. Nosotras somos las que criamos, así que a criar de una buena manera a sobre todo esta nueva generación que viene ahora tanto de niñas como de hombres. Les mando un beso muy grande, que estén muy bien. Me despido por ahora de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.